¿Para quiénes los dos? Bueno, en este momento ya estamos esperando la autorización por parte del portero para solicitar la entrevista al alcalde John Vargas. ¿Vamos a ingresar, amigo? Sí, porque todos los que están ingresando están pidiendo permiso. ¿Permiso para qué? ¿Para ingresar a la municipalidad? No, para que no. Seguro que van a hacer entrevistas, ¿no? Sí, pero ¿tiene uno el derecho de ingresar, amigo? Claro, pero no tomar cuenta. ¿Por qué no tomar cuenta? Está por mí. Está por mí. No, 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 no. Hemos escuchado al portero que está absolutamente prohibido ingresar equipos de filmación por orden, pues, de los funcionarios y vamos a tratar de conversar con el alcalde cuáles son las razones por las que no se nos permite ingresar nuestros equipos para poder entrevistar y llevar la inquietud del pueblo. Hemos llegado hasta la municipalidad provincial y vamos a esperar para que nos pueda permitir el ingreso a la oficina de alcaldía y poder entrevistar algunos temas que hay de interés para toda nuestra provincia de Ascojo.